Mi corazón está triste Porque no puedo vivir Por la herida que dejaste Cuando te fuiste muy lejos de mí Tú sabes que yo sin ti No podría ser feliz Olvidarte ya no puedo Porque olvides en mi corazón Ay amor Contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Ay amor Contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Música Me duele reconocer Que es a ti A quien más amé Hasta hoy yo no he logrado Lograrte a ti Encontrar otro amor Música Si tú quisieras volver Este amor Hacer nacer De mi alma Sus anhelos Será por siempre Amorarte hasta el fin Ay amor Contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Ay amor Contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Música 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 Música